¿Extrañabas deleitar tus sentidos con una gran experiencia? Regresa el evento presencial que tanto deseabas. Destinos al sabor. Del 16 al 18 de junio, disfruta de los mejores vinos, licores, carnes, quesos y más. Desde 20% de descuento. Y pagando con tarjeta Interbank obtén 20% de descuento adicional. Descarga Agora Shop y encuentra estos descuentos desde tu celular. Es tiempo de reencontrarnos en Destinos al Sabor. Destinos al Sabor.